muy buenas a todos chicos y chicas youtuberos y demás seres que están jugando a tu battlefield a tus reglas como estáis si soy yo juanjo bellique en colaboración con producciones ya vi os traigo lo que es el siguiente vídeo de que de battlefield 2042 por supuesto y hoy vamos a jugar portal y que tenemos vale bien tenemos todos contra todos muy bien tenemos beat de fiesta me ha encontrado partida perfecto y ya sabéis de que está el modo ras el modo conquista por años ras de los años etcétera pero yo he dicho mira quiero probar lo que son el free for all que es muy clásico de call of duty yo creo que todo el mundo lo ha jugado yo creo que todo el mundo sabe de qué va el free for all o sea es un todos contra todos de toda la vida quien no ha jugado un todos contra todos en call of duty yo muy pocas veces pero por lo menos ya que me lo ofrecen gratis pues bueno y yo sé que ahora mismo todo el mundo está pensando pero porque sigues jugando al battlefield juanjo si no está bien hecho tal etcétera a mí me gusta y yo creo que con esto me gustaría dejar claro ciertas cosillas vamos a ver primero ya sé que call of duty digo call of duty joder macho ya juanjo ya últimamente ya vamos muy mal battlefield a ver sé que ha hecho muy bien este juego y me compré este juego pero no por nada o me lo pillé por no por nada sino porque hay algo que call of duty los últimos call of duty que hemos tenido hoy no me han ofrecido la diversión que me puede ofrecer este juego lo que hay que hacer es tomárselo con calma este juego ya sé que cuesta mucho arrancar a ver es normal joder vamos a ver o sea tío no sé qué deciros o sea es como yo que sé que ya el juego es que no sé cómo puedo explicarlo o sea de verdad no sé cómo puedo explicarlo pero es que es eso chicos o sea tenéis que entender que a ver porque no me deja ahora hay sed de médico gracias a ver sé que el juego ha tenido sus traspíes a ver es normal no pasa nada a ver no creo que un juego de primeras funcione madre mía primera baja vámonos venga a ver si yo alcanzo a los demás que chicos dan una oportunidad jugar o tal etcétera ahora que he visto noticias por ahí de que battlefield 2000 battlefield 5 ha tenido ahora más jugadores que en otro sitio madre mía que palicia me han metido pero bueno o sea es que es normal a ver chicos seguro que vendrán actualizaciones lo que hay que tener es paciencia o sea a ver esto es como lo que pasó con call of duty que ha pasado con call of duty o sea hablemos de call of duty en este vídeo si ya sé es un vídeo muy raro pero hablemos de call of duty que ha pasado con call of duty con el vanguard está muerto ha desaparecido no o sea cómo es posible que haya desaparecido un juego que todo el mundo estaba esperando el nuevo call of duty etcétera o la actualización a ver está hundido el call of duty o sea está hundido lo que hay que hacer es esperar bueno pues nada ha sido la peor mejor partida que he podido probar en toda la historia una baja bien bravo bien yo lo que voy a hacer es una cosa como veo que se me ha dado la partida tan genial voy a probar otro modo y si el modo se me queda corto vuelvo otra vez al al todos contra todos ya está así de simple y a ver el conseguir el nivel o las cosas es muy fácil chicos vamos a ver yo creo que he visto incluso comentarios de gente que dice que no es que jolín tienen ciertas armas tienen no sé qué tal etcétera y yo no las tengo digo a ver tío es que se consigue como jugando y cómo se consigue ese jugando muy fácil mirad os lo voy a explicar os vais al modo allowed os vais a colección lista vamos tranquila compañera y ahí están mirar los niveles nivel 29 36 53 27 40 47 32 24 60 21 44 o sea que aquí está todo chicos o el equipamiento yo que sé el nivel 22 tenemos yo que sé el sonar pues es jugando ya está chicos no hay otra cosa o los vehículos por ejemplo este apache un md 540 pues hay que jugar llegar al nivel 20 ya está los drones ya lo tenemos o especialista por ejemplo yo que sé este personaje cuando en qué nivel lo puedo conseguir nivel 25 pues hay que darle caña hay que darle caña ya está no hay más chicos no hay más sé que ahora mismo los gráficos no están ayudando mucho a playstation 4 ya lo sé ya lo sé o sea soy consciente de y yo espero y tengo ese yo voy a darles esa oportunidad a los señores de battlefield que lo intenten que intenten mejorarlo todo lo que puedan que lo intenten y estoy seguro de que poco a poco metiendo parches y demás lo irán arreglando yo estoy seguro yo estoy segurísimo pero hay que tener paciencia chicos y yo voy a y yo estoy y yo disfruto de este juego pero claro hay veces que me apetece primero jugar al gta porque lo que quiero es conseguir ciertas cosas pero vamos no otras pero vamos yo no es por otra cosa sabéis o sea es que yo a lo mejor digo pues mira me apetece gta y a lo mejor luego me apetece simulador de cortar el césped en xbox o me apetece jugar al fornite con mis amigos me apetece hacer otra cosa no hay más no hay más pues ya está ay dios mío bueno no perdón que es que digo ha habido un día me ha sonado el teléfono y me decía mensaje y hola somos los de movistar pesadilla por favor déjenme tranquilo con los mensajes y demás pero bueno pues vamos a jugar puerto de arica chile venga vamos a jugarlo concentración a ver estamos en un modo como juego de armas es decir si muero me cambian el arma bien vale perfecto tenemos la dinámica tenemos dinámica tenemos vamos a ver aleatoriamente yo aparezco y que tengo what pero por qué por qué no yo no quiero porque cómo es posible que me haya salido esto tío a ver me gets uy va recargo pringado toma uno menos ya sólo quedan 17 millones claro que sí a ver si yo fuera enemigo dónde estaría bueno fijaos que de que yo estoy jugando en play 4 también tenemos a otros jugadores que ya sabéis que permite el crossplay esto es algo que a mí me mola muchísimo de verdad a ver dónde hay enemigos si yo fuera enemigo dónde estaría cambiando correcto muy bien tenemos esa idea todos mis suscriptores lo entendéis y casi 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 vale o socorro medic que alguien llame a alguien por favor me estoy muriendo donde están nadie viene a revivirme para que para que alguien va a venir a revivirme o sea fijaos mapa de battlefield 2040 perdón joder tengo una manía de a ver qué me habéis dado bueno no está mal bien bien o sea estamos hablando de battlefield 1943 en un mapa de battlefield que es de battlefield 2 que más podemos pedir por favor venga quiero quiero opiniones quiero opiniones o sea quiero las opiniones por favor venga opinen señores opinen a ver dónde están los enemigos aquí matar y leer y leer y leer dónde estáis enemigos matar y leer y leer nada no hay enemigos no existen no no los enemigos no existen o sea pero dónde está la peña tío dónde está la peña por dios ya están campeando joder tío empezamos bien la partida oye empezamos muy bien la partida oye es que no entiendo a ver vamos a ver a ver pensemos un poco lógica si yo soy enemigo dónde estoy campeando bien imaginemos que yo quiero campear dónde campearía a ver hay que pensar soy un campero de mierda que lo único que quiero es hacerme bajas y quiero ser aquí el pro playa edificios hay que ir a los edificios vale pues venga granadita vale vale creo que veo uno creo que veo uno no bien no 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 maldita sea como es posible como 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 ya están campeando todos venga hombre o me reviven que bueno muy bueno hay que decirle gracias hay 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 eso es eso es hay que darle las gracias al jugador siempre siempre darle las gracias esto qué es what me gusta este arma ahora a ver pensemos soy un enemigo vale yo campeo como campeo edificios hay que ir a los edificios eh eh ahí hay uno como es posible eso como es posible como o sea oigo mira 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 por aquí hay uno te he visto te he visto ven aquí ven aquí no te escaparás dónde se ha metido no te creo tío no no oh buena esa bien 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 elimina el enemigo VIP 10 de 15 o sea tengo que eliminar a varios jugadores venga venga ¿cómo? soy el VIP no 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 a ver Juanjo campea 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 sé como ellos sé rastrero sé miserable tienes que campear tienes que evitar elimina el VIP ¿cómo que elimina el VIP? elimina el VIP elimina el VIP vale vale tengo que sobrevivir sobrevive Juanjo sobrevive 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 a ver Juanjo a ver a ver vale ya entiendo ya entiendo un poco la dinámica es decir se aparece dónde está el VIP se aparece ostras qué susto joder qué susto me ha dado ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va bien uno menos el otro está bugueado a la puerta no importa avéntense me caguen tío tío vale vale han eliminado el VIP han eliminado no pasa nada don't worry be happy don't worry be happy don't worry be happy don't worry be happy a ver tiempo de reaparición venga 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 vamos 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 por favor venga reaparecer a ver dónde están estos uy 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 hola enemigos dónde estáis estos están escondidos los paredes tu VIP ha muerto no ese es aliado ese es aliado ese es aliado esos aliado No nos queda mucho tiempo Luchad hasta el último aliento Vale Yo creo que tengo munición infinita Ahora que lo pienso Ah, tío No te creo Joder, macho O sea, venga, venga Vamos, vamos Venga, que quiero jugar Quiero jugar, tío, quiero jugar Está en combate, está en combate Vamos Vamos Toma ya, trofeo Quiero ver el trofeo Quiero ver el trofeo A ver, a ver, a ver, a ver, alto, 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 alto A ver, espera, espérame, espérame, tío Espérame, espérame A ver, bien, nivel 19 Me gusta Oh, como me mola el nivel 20 O sea, me mola el emblema del nivel 20 Me gusta No, 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 no Me gusta Me gusta mucho El nivel 20 Lo debo de conseguir, eh Quiero conseguirlo, tío Quiero conseguirlo Coño, quiero conseguirlo Venga, vamos, vamos, vamos Ah, por Dios Bueno, mientras he cargado Voy a ver el trofeo mejor Eh, he desbloqueado algo ¿Qué he desbloqueado? Bueno, un camuflaje Venga, va Lo equipo Venga, vale, 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 vale Yo creí que todo iba a ir bien O sea, ahora ya Nivel 20 ¿Qué es lo que puedo conseguir? En modo colección A ver, nivel 20 No, este es nivel 25 A ver, equipamientos Eh, ya lo tengo Armas Nivel 20 A ver, alguna Que se acerque al nivel 20 La vieja escuela Se junta con las exigencias de combate ¿Qué es? Peso ligero de ataque ¿Qué es? ¿Una escopeta? Un utilitario Lo llaman Bueno, no sé Y de equipación Nivel 20 No mucho Vehículos ¡Oh! Si llego al nivel 20 Tengo el helicóptero Bien, bien Que es como una especie de Apache O un H6 Más o menos ¿Vale? Pero me gusta Me gusta lo que estoy viendo O sea, nivel 20 Ya tendríamos el helicóptero Bien, bien, bien Otro motivo más para jugar Pues nada Pues yo creo que lo voy dejando por aquí Chicos, entonces Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo A ver el trofeo Que nos ha tocado Buena compañía A ver el modo Cómo funciona ¡Oh, chaval! Consigue el primer puesto Como patrulla Y encima es común Ya está O sea Madre mía O sea, ya tengo ya Fíjate cuántos trofeos tengo Uno, dos, tres A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Seis trofeos No está mal No está nada mal Ahora tengo que ver Ostras Este no es difícil Luego Alcanza el nivel 25 Me gusta O sea, este trofeo es de oro Sí, ahí está Has eliminado 50 enemigos con vehículos Estos son creo que acumulativos No abandonamos a nadie Reanima a 100 miembros del equipo Me gusta Destruye 50 vehículos Recorre mil metros una ronda con el gancho ¡Oh! Está O sea No está mal No está mal O sea Tiene sus trofeos Tiene sus trofeos Pero bueno Lo voy dejando por aquí chicos Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo De Battlefield 2042 Por supuesto Jugando al modo portal Y esperemos Que llegue una próxima actualización Que mejore todo Yo estoy deseando que llegue Seguramente llegará A lo mejor llegará para marzo O una cosa así Seguramente Porque ya ha pasado Se han puesto la primera actualización Ha arreglado algunas cosillas Pero bueno Poco a poquito Poco a poco Así que nada Gracias chicos Y lo que digo siempre Comentad Suscribíos Dale me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Chicos Así que Nos vemos gente Adiós